La flurona o coronagripe es el contagio simultáneo de COVID-19 e influenza en un mismo paciente. No es una nueva variante del coronavirus, sino una doble infección que puede prevenirse, según aclararon especialistas consultados de la Organización Mundial de la Salud. Según un informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, las personas pueden infectarse por el virus de la influenza y por el virus que causa el COVID-19 al mismo tiempo y tener síntoma de ambos. A inicios de año, Israel detectó sus primeros casos, aunque otros estudios indican que en España se presentaron desde diciembre. Los síntomas más comunes de la coinfección son similares a los de un resfriado fuerte, e incluyen dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, decaimiento extremo y, en algunos casos, infección en los oídos. Las campañas de vacunación desarrolladas en Cuba previenen la evolución hacia formas más graves y, precisamente por la similitud de estos síntomas con los de un resfriado común, los especialistas recomiendan hacerse la prueba ante la primera señal de enfermedad. Alien Armas Enríguez, Notisur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!